Esta noche, sin pensarlo, te regalo la fuerza de mi corazón. Esta noche, sin pensarlo, se me llena la vida de tu pasión. Eres mi ángel especial, se me llena la vida de tu pasión. Tú me das alas de volar, se me llena la vida de tu pasión. Pes, pese, 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 pese. Dulce, dulce amor, dulce pasión, te miento igualdad. Dulce, dulce amor, dulce pasión, es un sueño real. Hace tiempo que te digo, esta noche me habla la vida de ti. Si tú me buscas, yo te veo, se me llena la vida de tu amor. Tu amor, tu amor, tu amor. Se me llena la vida de tu amor, tu amor, tu amor. Se me llena la vida de tu amor. Dulce, dulce amor, dulce pasión, te miento igualdad. Dulce, dulce amor, dulce pasión, es un sueño real. Dulce, dulce amor, dulce pasión, te miento igualdad. Dulce, dulce amor, dulce pasión, es un sueño real. Peso, un hueso. Peso, un hueso.